Muy buenas a todos y bienvenidísimos una vez más de nuevo en el día de hoy Vamos a tratar una sección en este caso pues como hacíamos antes evidentemente de la V-Jump Ha salido la V-Jump, yo no sé qué está pasando últimamente con el hecho, bueno, creo que la otra vez que lo tengo abierto por aquí No he enseñado absolutamente nada, falta 13 días evidentemente para que se acabe Que sería la celebración principal evidentemente, está lo de Goku, Gohan y Goten, también la versión japonesa y versión global Pero lo de la celebración de Goku, Gohan también, bueno, dura hasta el día 31 Evidentemente pues a partir de ahí tienen que sacar otra celebración que evidentemente vamos a tratar un poquito La versión japonesa, la versión global pues ya sabemos lo que va a hacer, o va a ser Ginyo o va a ser Radi Con el LR después como última celebración ante el aniversario, eso ya lo estuvimos hablando en el vídeo de ayer Pero bueno, centraron un poquito sobre todo la info, que no es nada de info Si recordáis la otra vez la V-Jump, que esto fue en abril, el 20 de abril si no me equivoco Pues pasó igual, está por aquí lo del ESO de Vegetal Prime Battle El tema del Petan Battle de más, la nueva serie que iba a venir Lo del LR Goku y Picoro de más, que voy por aquí a los distintos artes, que sería SSR, el Dokkan Y después en este caso el Dokkan ALR Pero bueno, esta vez ha pasado igual, hemos tenido la revista de la V-Jump Tanto de Legends, la SCAN de Legends y de Dokkan Y no hay absolutamente nada de info referente como solía pasar cuando salía el tema de la V-Jump Algo de info por, a lo siguiente evidentemente, algo de celebración Dokkan Battle No sé qué está pasando últimamente, pero bueno Tenemos aquí lo que ya sabemos El Goku Gohan, el del LR del día de Goku Gohan Que lo tenemos por aquí, es el LR de la parte de la celebración principal Pero bueno, después del LR de aquí la forma final El Explosion Chain Battle, que vamos a ver ahora Que ya han salido las categorías Y los personajes y demás, que la señora Misaka Lo ha puesto por Twitter Y demás, que le podéis pegar un buen follow de demás Para seguir y todo lo de eso, por todo lo que hace El trabajo que se curra Y después lo de esa del R-Cell físico y demás Que estuvimos viendo en el vídeo de ayer Perdón si escucháis ruido de fondo Pero están haciendo horas aquí Y llevan prácticamente unos cuantos días y demás Así que disculpad si se escucha eso por ahí Pero bueno Lo del Explosion Chain Battle Luego del R-Cell Y no hay absolutamente nada aquí extra de info No sé qué está pasando Pero debería haber enseñado algo Referente a la próxima celebración Porque como os digo La celebración esta El banner, esto se va al día 31 también La celebración principal Los banner se van el día 31 también Falta poquito Debería enseñar algo Lo próximo que debería de llegar Evidentemente, ¿no? Porque si vamos a un poquito aquí A la versión japonesa Mirando todas las campañas y demás Pues sí que es cierto, ¿verdad? Tuvieron una campaña legendaria de Babidi Que en este caso Babidi con... Este es el último Vamos a ver Legendary campaigns Vamos a mirar por aquí Vamos a mirar dónde está esto A ver si puedo encontrarlo de alguna manera Legendary campaigns Legendary campaigns Vamos a buscarlo por aquí Porque creo que esto lo pueden hacer Evidentemente con el Gohan Este... Legendary challenge campaign Sí, aquí la tenemos Creo, si no me equivoco Porque hemos tenido todas 17, 18 Freezer, Trun Super Saiyan Vegetta Están en orden, ¿no? Sel, Erklin Babidi, Samasu Bueno, en este caso es lo del ER Pero no está El último que sacaron Que es el del Gohan chiquitito Este, en este caso No hay campaña Si no me equivoco Vamos a mirarlo por aquí Podrían ponerlo perfectamente El Gohan chiquitito Que lo tenemos por allí Sería este LR Que creo que la campaña de este LR Como tal no hay Lo podrían poner evidentemente En la versión japonesa Pero bueno Como digo, centrándonos un poquito Esta celebración Después de esto Tendríamos Esto empezó el día 28 de abril Vale Te vimos también el ESA Bueno, el ESA del Repan También en la japonesa por allí Y luego pues Una celebración bastante top Porque después Otra celebración Hasta hacer tiempo Hasta el día 29 de junio Y que es realmente Lo que nos importa a nosotros también Tanabata Para que es lo que nos va a llegar Luego más tarde a nosotros ¿No? Bueno, es una celebración Bastante amplia En cuanto a contenido Porque fue el Que y Gohan Con Gale Jr Fue Más cositas por aquí Que había El tema de Bueno, es pro-senchen battle El ESA de Cooler Y más cositas Que pusieron Como el LR La parte 2 Si no me equivoco ¿No? El LR de De Goku y Piccolo Que casualmente es otro LR De Goku y Piccolo Y más cositas ¿No? No sé En cuanto Que celebración Van a poner por aquí Me extraña muchísimo También Porque yo hubiera esperado En este caso Lo podemos comentar Pero Si que me gustaría Hacer un vídeo También Sobre el hecho De lo que esperamos Este año ¿No? Pero Esto se recordará Hace mucho tiempo Bueno, hace tiempo Se lo puso Y se lo hizo Por Twitter De más De que El próximo Dukanfei Va a ser Baby Vegetta Pero luego salió Super Vegetta Parece que cambiaron Los planes De más El calendario Como lo teníamos programado Esperemos a ver si sale Baby Vegetta O Bueno, potencia un poquito Más la categoría de GT Pero debemos tener algo De anunciar respecto a eso ¿No? No hay nada Pero bueno Como os digo Me parece cuanto extraño Cuanto menos Porque la celebración Como tal Pues bueno Tampoco es que quede muchos días Para que se acabe Y empiece la siguiente Como os digo Lo siguiente que tenemos Ya ha salido La The Processing 10 Battle Vamos a ver un poquito Unidades recomendadas Android y Cell Saga Sibylvon Y el tema Esta es la categoría De Estruster Will Esta es la de La del Trunks Así que Vamos a ver un poquito Por aquí En cuanto El hecho de Las cartas ¿Vale? Estas son todas Las cartas que entrarían Evidentemente El R Goku Gohan Va a ser Uno de los principales Yo creo que pegador Incluso el Gohan Super Saiyan 2 ¿Vale? Este Gohan Super Saiyan 2 También Porque este Este no entra En la categoría No creo ¿No? Vamos a ver De No entra El Gohan Super Saiyan 2 Vamos a ver si entra Sería Android y Cell Saga Y Entraría en la categoría Yo creo que este va a ser El del Sí evidentemente Otro Explosión 10 Battle Donde no tengo A L R Gohan Y mira que he tirado al banner Tampoco lo tengo O sea que Esto es ya un cachondeo El resto de unidades Por aquí El R Gohan también Que sea el conector Distintos cojes Especialmente Yo utilizaré este evidentemente Y el tema de Android Que son los que más van a entrar En el tema de Sibley Phone Sobre todo Sibley Phone Y Android Cell Saga Quiero ver una cosa Por aquí Porque está esta unidad Y esta unidad Es importante Esta unidad Trae evidentemente Sibley Phone Y Android Cell Saga Vale Veamos por aquí un poquito La tabla Como la tenemos Gracias a Misaka Le podéis pegar un follow Por allí y demás Pero bueno Aquí he puesto Por una de las tablas Y demás Que esto fue de la primera Luego ha puesto Por aquí Otra un poquito más actualizada ¿Qué vemos por aquí? Pues bueno Tenemos las distintas Android 18 Que en este caso Pues sería lo mejor Lo más óptimo Serían pues Bueno el tema de pegadores El tema de conectores Bueno el tema de conectores Perdón Conectores tipo extreme Y después pues aquí Los diferentes unidades Esta inteligencia Que la tenemos por aquí Que esta inteligencia Si no me equivoco Tiene esa evidentemente Puede ser que tenga esa Si tiene esa O sea que sería interesante Que la fuerais preparando La unidad de gente Para hacerle su esa Y luego más unidades por aquí Tenemos también La Android 18 Que esta incluso Vamos a ver por aquí La Android 18 Que no la veo Esta por aquí Esta unidad incluso Creo que la han llegado Hasta regalarse Podía pillar hasta Para poder Obtenerla Y tiene su esa también Así que sería Aconsejable Que la fuerais preparando Y más unidades por aquí ¿No? Tenemos también La Android 18 Esta AGL También Que esta AGL Esta sostiene De los puntos De Virtual Dock O sea que la tenéis Por ahí Y cuesta 70.000 La podéis ir preparando Si tenéis puntos de sobra Incluso Incluso Hay otra Que es la Free to Play Y esta Si no me equivoco Esta Esa también se compra En vago Vamos a mirar por aquí Esta creo que se compra En vago O hay una Que se puede llegar A farmear No recuerdo exactamente Sí Esta también A ver un momento Esto es una misión ¿No? Porque ya está Flipando un poco Y por aquí Creo que esto es una misión Sí ¿No? Sí Vale Vale Es una misión Sí ya que tenemos por ahí Pero bueno La tenemos por ahí También para poder farmear Creo que esta Android 18 Hay alguna Que se le puede llegar A farmear Evidentemente Se le puede farmear Su Su SA y demás Con esta Que es Free to Play ¿Vale? Esta que es Free to Play La tenemos por aquí Que de hecho Si me deja abrirlo Gracias De nada Vale La tenemos por aquí Y se consigue en el evento este De Universal de la Saga ¿Vale? En el caso de Que ha tenido Universal de la Saga Pues llevamos drop Esta la tenéis por aquí La stage 1 O sea que no tenéis que hacer más La primera Y ya con eso La tenéis farmeada Farmeada gente Tenemos también los El Android de LR También El físico El de LESA También El STR También El Android 18 Tenemos por aquí También Y Claro Evidentemente El Android 16 Es el que tienen En la versión japonesa Que ellos tienen Un pequeño plus Extra evidentemente Porque El Android 16 Lo tienen con Con su ESA Correspondiente Gente Nosotros no tenemos Ese plus extra Que tienen por allí Pero bueno Tenemos más unidades Y demás Que podemos ir metiendo Y aquí tenéis un poquito Las recomendaciones De las unidades ¿Vale gente? Twitter aquí Otra que sería para nosotros Para Global evidentemente El tema de los conectores El tema pues bueno De la composición de equipo Que más o menos Un poquito parecido A lo que hemos estado Piendo y demás En cuanto a info Lo están viendo por aquí Por Twitter De este chico El cual pues Lo he visto que lo ha comentado Simón y demás Pues bueno Lo tenéis por allí Y nada Poco más Espero que os sirva la ayuda El vídeo un poquito completito La verdad Si os ha gustado Dejarme un like Y no olvidéis Suscribiros Y compartir el vídeo En redes sociales Que ayudáis bastante Hasta la próxima Y adiós gente ¡Gracias!